y muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que información al respecto de tienda misteriosa de aniversario así es gente tenemos lo que viene siendo nueva información al respecto de aniversario y nuevos eventos que se han estado filtrando que están llegando próximamente en el juego y de los cuales ya les voy a estar hablando y comentando a continuación en este vídeo para que ustedes estén informados al respecto de todo esto pero antes les agradecería si se pueden suscribir y activar la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas las novedades de Free Fire espera como que el 79.3% de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no estás suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y pues bueno mi gente en efecto tenemos lo que viene siendo nueva información vale al respecto de lo que sería pues obviamente esa cuestión vale de si lo que sería pues la tienda misteriosa del aniversario o bueno más bien la tienda misteriosa del mes de julio vale gente del mes de julio ya les voy a estar comentando lo que se ha estado filtrando al respecto a continuación este vídeo porque la verdad pues es información que la verdad está bastante interesante es bastante relevante y siento que ustedes necesitan saber a continuación vale mi gente pero bueno antes que nada les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente hago directos todos los días en twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción les agradecería muchísimo si pueden venir a seguir y apoyar en este canal les agradecería mucho y ahora sí vamos a seguir con lo que entra haciendo pues esta información vale mi gente ahora sí vamos a ir con lo que entra haciendo pues esta tienda misteriosa que se ha estado filtrando que se está llegando vale gente y es que bueno en la parte de por acá tenemos una de las filtraciones que tendríamos principalmente para la región de Brasil de una supuesta tienda misteriosa aquí la pueden estar viendo en pantalla que básicamente es una tienda misteriosa que se anuncia con básicamente estas incubadoras de por acá que bueno es poco probable vale gente directamente es poco probable casi que imposible que llegue este tipo de cosas para lo que viene siendo pues nuestra región porque pues porque ustedes saben directamente que por lo menos para nuestra región garena no suele traer lo que sería pues este tipo de skins vale gente lo que viene siendo pues las ciendas mis perdón las incubadoras en lo que viene siendo pues ciendas misteriosa ahí las pueden estar observando que esas garena sí o sí o las trae directamente en lo que viene siendo pues la cuestión vale de lo que sería la incubadora o lo que viene siendo pues el evento de ruleta de tokens en su efecto vale gente eso por una parte y por otra parte pues también tenemos por acá un arma evolutiva que garena nunca ha traído y nunca tratará en lo que viene siendo pues esta tienda misteriosa sin embargo por acá tenemos una tienda misteriosa un poco más real que si es mucho más probable que llegue para nuestra región aquí la pueden estar viendo básicamente es una tienda misteriosa con esas skins de verano conjunto energía playera skins que se estuvieron filtrando desde lo que viene siendo pues la anterior actualización y es probable que lleguen en lo que viene siendo pues este mes de julio con lo que viene siendo por la temática de verano en lo que viene siendo pues tienda misteriosa ya julio comenzó o sea la temporada de verano comenzó vale gente por lo tanto pues es bastante probable que llegue lo que viene siendo pues este tipo de tiendas misteriosas ya finalizando muy probablemente el mes de julio tienda misteriosa que podría incluso relacionarse tal vez con lo que viene siendo pues el séptimo aniversario ya eso dependiría de garena sin embargo pues esta es la tienda misteriosa que ha estado llegando en regiones asiáticas y que pues es probable que llegue por nuestro lado de giron ustedes que opinan al respecto a lo que viene siendo pues esta tienda les gusta o no les gusta y creen que es probable que llegue como tal en lo que viene siendo pues tienda misteriosa ya lo estaré leyendo en los comentarios de momento pues solamente se ha estado filtrando esto que esa sería la posible tienda misteriosa que tendríamos para julio les repito finales de julio con esta temática de verano que posiblemente garena lo podría relacionar a lo que viene siendo pues la cuestión del séptimo aniversario pues obviamente no está confirmado de momento pero ya veremos que acaba de anunciar garena en los próximos días o semanas digamos ustedes compañeros que piensan hasta aquí el video y nos vemos en el próximo video chau chau mención y aparición honorifica para La Chama, Arix CFX, Yair Alcalá, Mods y Peruano FF1M muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el video espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de Twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que viene siendo por la descripción y pues nada también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este video y si les gustó pues nos vemos en un próximo video suscríbanse, denle like y nos vemos chau chau chau